Pero vamos a ver la picaña A la vez Ya vean nada más, vean nada más El carnón, oh que bonito color tiene Picañita El día de hoy les traigo un video que estoy seguro que les va a encantar Estoy en Parrillero, 130 grados en la plaza con tenedores Un video casi exclusivo para carnívoros Un video que me va a encantar hacerlo porque a mi me fascina comer carne y carne bien hecha Porque aquí venden, al parecer, una de las mejores carnes que se venden aquí en Ensenada Vamos a conocer entonces el día de hoy Parrillero, 130 grados en la plaza con tenedores Y listo, llegaron por fin las entradas De este lado tenemos una pizza que es de cebolla con tocino Nunca había escuchado una combinación así Simplemente cebolla con tocino y se ve bien rica Se ve blandita, blandita Y también tenemos una ensalada que se llama Jardines Encantados Porque es como un jardín encantado Y de este lado tenemos unos portobelos Portobelo con queso y espinacas Esta pizza se ve sabrosísima Checa, 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 checa Se si estaba gozando por allá Susa también, la Pau también Llegó en el momento Está buenísima Está Jardín encantado Para que los tenedores si tenemos las manos Un taquito de jardín Es una explosión de sabores Tiene queso feta Mira nomás Hombre, así si me hago vegetariano Son las dereces de gato rojo Parece que sí Portobelo Esto está bien rico Esto podría ser para los vegetarianos No tiene carne O sea que hasta los vegetarianos pueden venir aquí a un lugar de steak Si puedo venir por una ensalada y unos portobelos de acá Y nada más para que no se me pierdan La entrada hacia la plaza de los contenedores Es justamente a un lado de la gasolinera BP Donde está una pluma Ahí hay unos guardias No tienen que pagar ni nada Simplemente pasan Se meten Y este es el estacionamiento Hay un estacionamiento muy amplio Y llegó el momento de las carnes Ahora sí Por lo que estamos aquí en Parrillero 130 grados Por aquí tenemos una cacerolita Que tiene chicharrón prensado por la parte de abajo Y en la parte de arriba Adivinen qué es esto Esto es picaña Por este lado tenemos unas papitas gratinadas Qué bonitas papitas tenemos por aquí Por último un tibón Un tibón tamaño industrial Yo me voy a arrancar con tibón El sazón que tiene Esto está bien sabroso Con juguito Esto está buenísimo De esos sabores que comienzas y no quieres parar No puedes parar Quiero otro Qué rica carne Pero vamos a ver la picaña A la vez Ya vean nada más Vean nada más El carnón Oh qué bonito color tiene Picañita Ya probaste el chicharrón Estoy con la picaña Ahora entiendo por qué la gente le tiene tanto amor a la picaña Y gordito Tibón Tienes competencia No, no, no Es que saben tan diferentes Saben tan diferentes Es como si les dijeran Nieve de vainilla o de chocolate Las dos Ay, tiene unas tortillas Son unas tortillas gorditas Cortillas de harina Voy a hacerme un bocadito de chicharrón prensado Con este tortillón No se deje confundir señora No es una tortilla cualquiera Y papito obviamente Que conviene perfecto Y tibón Con un caldito Que conviene más perfecto El tibón es el ganador Sí, definitivamente Y el gordito de la picaña Me guardé mi pedacito de gordito Para el final Para estarla mordiendo Y listo Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Arrasamos Casi con todo Estamos en lo último ya Parrillero 130 grados Un lugar que en lo personal no conocía Que me habían dicho que tenía muy buena calidad de carne Y es real Comprobadísimo Sabroso Incluso aquellos platillos que no son de carne Que están destinados a ser un complemento de la carne Están sabrosísimos Buenísimos Y espero haberles mostrado un lugar muy interesante En la ciudad Parrillero 130 grados Recuerden Estamos en la plaza Contenedores Con vista al mar Un lugar que acaba de abrir hace poquitititito Parrillero 130 grados Tiene ya dos años Pero se acaba de cambiar también acá A esta plaza Así que Plaza nueva Concepto nuevo Delicioso Si les gustó el video ya saben Les pueden dar like Les pueden comentar Les pueden compartir Y nos vemos en un siguiente video para recomendarles Adonde Y ya nada más para terminar El postrecito Como dicen por ahí Siempre hay espacio para el postrecito Que bonito cheesecake A su salud señora Que sentimos Agarranlo con un pedacito de hierba Y vean nada más Esta vista Que impresionante Pues el barco Va pasando justamente Donde está el sol Vaya vista Que nos tocó presenciar Ufff Maravilloso Y miren Que ambiente Tan diferente Ya por la tarde Que Super bonito Se empieza a ver esto Imagínense Imagínense cuando todo esto Este lleno 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 Ya Completamente Ahorita va como a la mitad Y la vista La vista al mar Guau Plaza contenedores Recomendado un lugar Nuevo aquí en la ciudad Se empieza a ver La vista al mar